Aguardamos esa información más adelante, en tanto vamos a Island Lake, donde la policía está pidiendo la ayuda del público televidente para intentar identificar a esta mujer que como vemos quedó captada en video, dañando directamente el vestido y lúbulo de la comisaría. Pero quizás lo que más nos llama la atención fue la hora. El hecho, según la policía, ocurrió a las 3.41 de la madrugada. La mujer llegó al departamento de policía ubicado en el 3720 de Greenleaf. Una cámara de vigilancia la captó haciendo esto, dañando el vestíbulo. La policía indicó que no está claro por qué la sospechosa comenzó a realizar estos destrozos. Si usted cree conocerla o tiene información, llame a la policía al 847-526-2100.